¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya ha dejado su impronta! Y lo vuelve a hacer. En cuanto percibe la oportunidad, sabe perfectamente que no la puedes aprovechar. ¿Verdad que no? En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Esto supone un importante primer paso! ¡Rafael Leao! ¡Rafael Leao! ¡Gran intervención del guardameta! ¡Vaya que bien ha reaccionado! Una parada de muchísimo mérito. ¡Regalos así no se ven todos los días! ¡Estupendo corte! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Mbappé, menuda intercepción, vital. Pelotazo en largo. ¡Low! Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Berkam! ¡Gol! Tiró desde casa. ¡Y marcó! Una auténtica maravilla de gol. Pero qué golazo, qué pedazo de gol. Impresionante golazo. Están en un claro momento de inspiración. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. El Rangers ya tiene un colchón de dos tantos. Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. El colegiado parece tenerlo fácil. Ha señalado penalti. Pena máxima. Si acaba en la red, ampliará el resultado. Gol con toda la calma del mundo. No falla. No falla desde los 11 metros. Ha conseguido engañar por completo al portero. Se ha tirado para el lado contrario. El Rangers está en una posición muy ventajosa ahora mismo. Está claro que es el equipo más en forma. Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Ribery. Se marcha de su par. Alaba ha defendido de una forma estupenda. Muy bien hecho. Deben aprovechar este robo de balón. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡La recibe! ¡Atención! No ha sido lo bastante decisivo. Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Mohame en sala! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. ¡No! ¡Una gran parada! ¡No podía ser de otra forma! Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias. Mereció gol, la verdad. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Parece que sale de esa! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Una masterclass defensiva! Guardiola. Dispara desde lejos. Intenta pasarle por encima y lo consigue. ¡Buen robo de balón y contragolpe! Busca un buen desmarque. ¡Dispara! ¡Gol! ¡La diferencia es abismal! Ahora sí que se les va a hacer cuesta arriba. Cuando un portero ve venir semejante bólido, lo único que puede hacer es ver cómo entra. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! 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 El Milan aprovecha que se ha interrumpido el juego para hacer su primer cambio. No hay discusión sobre quién lleva el control del partido. El Milan se abre camino con muy buenos pases. Otra combinación. ¡Le pega! Riverín. Jaquini. Muy serio. Llegamos al final del primer periodo. Si algo resume esta primera mitad es la afirmación de que la suerte favorece a los valientes. Han hecho con sus rivales lo que han querido y se van al descanso satisfechos. Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo es que no es fácil responder. Esta intensidad, esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados. ¡El marcador empieza a hacer pupita! ¡Qué escándalo! Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Esto huele a contraataque! ¡Mataos! ¡Contro! ¡Sala! ¡Buena intervención! El Rangers ha vuelto a avisar al contraataque y genera un peligro brutal. Balón alto al hueco. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡La controla Verkan! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Qué bien han estado ahí! El corte exigía una precisión milimétrica. Hernández. Ha hecho bien al avanzar por su cuenta, pero los rivales no le han dejado seguir. ¡Bellingham! La afluencia de hoy es de 80.314 espectadores. Rafael Leao. ¡Le pega a portería! ¡Se va alto! Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. ¡Viva! 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 Salah. Un buen balón y opciones de combinar. De Bruyn. Y la intercepta Hombre, se veían las intenciones desde su casa Gran pasada Y la sigue Gol, gol La mete dentro Menuda forma de enchufar goles tiene este tío Es una estrella en condiciones Y lo ha demostrado Podrían conformarse y bajar el ritmo Pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja Está siendo una pasada, vamos Y con ese gol Completa su triplete Está haciendo un partidazo memorable La verdad, impresionante Es que sigue con su pugna personal contra la defensa Y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse Parece que jugaran Contra un equipo de parvulitos Ese balón no va a llegar a su destino Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Supera la defensa y avanza Busca el remate Y acaba en la red Y otro gol más que sube al marcador Hoy les está saliendo todo La verdad, no me esperaba Lo intenta Lo ha enganchado perfectamente No sé si es que no saben controlarse La impaciencia O es que ya juega la frustración por ellos Pero es que el rival estará muy contento con esto Alguien tiene que hacer reaccionar a estos jugadores Y rápido No sé si es que no hay No sé si es que no hay Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos Número 25 Número 14 Lasciano el campo El número 21 Neymar El número 22 El número 27 Cambio de jugadores Mohamed Salah Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota Pero al final No ha tenido opción de remate La defensa debe replegarse Ha cometido una falta muy clara Salah Salah Oh, muy, muy bien visto Hernández Interesante balón Ahí va un buen balón Consigue salir Consigue salir Salah Ese balón iba envenenado El Rangers Acaba de demostrar el peligro que genera la contra Tienen los conceptos muy claros Leimer Leimer Neymar Mbappé La controla Messi Bardiol Un pase más El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta La controla Messi Low Y la reciba el disparo El mensaje está claro Aquí no pasa nadie Messi Pasan a la alternativa Mataus Que ya se ha hecho notar en el encuentro Tienen la oportunidad de contraatacar No puede con la presión Es el tipo de situación que deben capitalizar Menudo pase se ha marcado Busca el remate Gol Golpeó el cuero con confianza Y ahí está Aquí está el pitido final El 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 El